Muchas personas aman las antigüedades y coleccionan objetos de todo tipo, desde monedas y vasijas hasta antiguas herramientas de labranza. Para todos los amantes de lo antiguo, Almonte ha organizado el rastro de antigüedades y coleccionismo ubicado en la avenida de la Juventud Almonteña junto al Polideportivo para hacer las delicias de los coleccionistas y curiosos. Yo trabajo mucho en los candelabros, en la cristalería, también lo que me vaya saliendo, porque muchas veces no saben ni lo que te va a salir ni lo que te va a encontrar en una casa, lo mismo te sale juguete, te sale muchas cositas, un columpio, un tordo, pero el tordo ya es cosa más complicada, pero vamos, te sale de todo. Fotos, carteles, cerámica, muebles, un sinfín de objetos que para algunos dejan de tener valor, pero que para otros se convierten en auténticos tesoros que guardan miles de historias que descubrir. El primer sábado del mes siempre, hasta de momento, esto es lo que tenemos, el primer sábado del mes estamos aquí. Este particular rastro viene para quedarse, ya que se celebrará el primer sábado de cada mes en la localidad de Almonteña y donde más de una vintena de puestos llenos de reliquias esperan a los visitantes para darle una nueva vida a gran cantidad de objetos.